Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y ya tenemos disponible el evento especial del Conisec Ayera RS Evento que yo estaba esperando con ansias, evento que no me gustó La verdad es que no, o sea, no Y bueno, sin más preámbulo, comencemos Y comenzamos hablando sobre los autos requisitos En este caso tenemos dos tipos Uno, los autos principales y dos, los autos de apoyo Que son los automóviles básicos como tal Así que bueno, vamos a checar cuáles son En la primera etapa tenemos a la Ayera RS Pero no te preocupes porque te lo prestan En la segunda tenemos al Da Vinci Automóvil que tardó bastante en volver hermano La última vez que apareció fue en el torneo 1 vs 1 Y si eres nuevo, posiblemente te hayas quedado con cara de ¿Qué rayos era eso? Así que bueno, en este caso al fin está de regreso En este evento especial También tenemos al Panamera Turbo S Este automóvil tuvo su casa de llave Así que si lo tienes en tu garaje Ya lo tienes al máximo, pues sí o sí, ¿no? En este caso también tenemos otra vez a la Ayera El cual igualmente te lo prestan Después al McLaren 600 LT Este automóvil tuvo su desatado Y a su vez apareció en el sindicato Y por supuesto al Imola Este ha vuelto varias veces en algunos boss Y por supuesto también tuvo su desatado Ya en la etapa 7, pues sí Necesitas lo que es la Ayera RS en tu garaje Y en la etapa 8, pues tenemos la tabla de clasificación Donde dependiendo pues de la posición en donde quedes Pues te dan diversas recompensas En cuanto a los autos de apoyo Tenemos al Lotus El Ice Al Arinera Yusaria También tenemos al Corvette Y finalmente al LaFerrari En cuanto a las recompensas Tenemos un total de 46 planos de la Ayera RS Lo cual no, no es suficiente para desbloquearlo Y también tenemos 11 piezas épicas de dicho automóvil También tenemos algunos planos de los autos requisitos Tanto los principales como los básicos Y algunas piezas épicas En este caso se los muestro a continuación Entonces, ¿Por qué no te gustó del todo este evento especial? La respuesta es que todos los autos principales Los necesitas al máximo desde un principio Y sé que vas a decir Ok, no hay ningún problema Tenemos los autos de apoyo La parte mala Es que los autos de apoyo No te dan planos de la Ayera RS ¿You what? Que sería la razón principal Para poder jugar este evento como tal En este caso El Da Vinci Lo necesitas a 4 estrellas Para poder conseguir planos de la Ayera El Panamera a 4 El 600 LT A4 Y Alimola a 5 Lo máximo que puedes llegar con un auto de apoyo Es a sus piezas épicas Y algunos planos de otros autos de apoyo En este caso, por ejemplo De la Ferrari Pero si yo quisiese Los planos de la Ayera RS Necesitaría subir a 4 estrellas al Da Vinci Para poder conseguirlo Y es que no me explico El por qué no dieron planos de la Ayera RS Con los autos de apoyo Tan siquiera, no sé Dos planos O algo así No Todas estas recompensas Son exclusivas De los autos requisitos principales Y eso a varias estrellas Cosa que es un problema Porque, por ejemplo En el caso del Da Vinci Es un automóvil Que tardó bastante en volver Y yo sé perfectamente Que no todos tienen el auto al máximo Y obviamente No recomiendo gastar fichas En dicho automóvil Por más que haya tardado Un montón de tiempo en volver Eso no implica que valga tu gasto Otro ejemplo Es el McLaren 600 LT Porque sé perfectamente Que muchas personas No invirtieron sus fichas En su desatado Ni mucho menos Llegaron a su etapa En el sindicato A mí personalmente No me gustó el evento Lo siento algo decepcionante Porque la motivación De muchas personas Es decir Los planos Se queda detrás De unos requisitos Complicados de cumplir Y hablando sobre El Allera RS Si es un buen automóvil No más que ten en cuenta Que el auto como tal Está ligado al 100% A la velocidad máxima El manejo Se te puede hacer Un tanto pesadito Pero vamos hombre Con práctica Todo se puede lograr Así que bueno En este caso Si quieres comprar Sus paquetes Hazlo hermano Es un buen automóvil Al final de cuentas Y si no quieres hacerlo Pues no lo hagas No pasa nada Ahí está en la tienda Del Clash De todos modos Hablando de tienda Vamos Vamos a comprar Los sobres De Allera RS Con nuestras fichas De temporada Darles su gran despedida Ya veré luego Si invierto una Con otra ficha azul Así que bueno Vamos a ver Porque la verdad Estoy muy tentado A llevarlo al máximo Pero eso ya Ya lo veré luego Vamos a comprar De una vez Lo que son los paquetes Uno, dos, tres ¡Pum! Vamos a ver Que tal nos va ¿Verdad? Así que bueno Ok Comenzamos Comenzamos bien Vale Ya por favor Otro Ahí está Otro Ok 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 Esto me parece Más que perfecto Hermano Ok Este Ok Bueno Ok Iniciamos tranquilos Iniciamos tranquilitos Iniciamos tranquilitos Vamos a la siguiente Al siguiente sobre Vamos a ver Que tal nos va ¿Verdad? Ok Ok Oh Ok Está bien Está bien Está bien Vale 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 Ahí ya valió Ahí igual ya valió Ya valió Ya valió Ok Pues vamos Hombre Vamos Tranquilitos Otra vez Vamos con la siguiente Abertura ¿Verdad? A ver ¿Qué onda? Ok Ya empezamos Mal No Dame Planos De la llera No 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 ¿Por qué? Cada carta es un sufrimiento para mí No te pases de lanza Ok Vamos con el último sobre A ver qué tal Vamos a ver Ok 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 No Ya valió No 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 ¿Por qué? ¿Por qué el drop se descompuso? Bueno Ahí van Tres Ok Vamos a ver qué onda Tengo seis aseguradas ya Ok Bueno Quedamos con esto Así que Vamos a ver cuántos me falta ¿Saben qué? Para terminar bien este video Vamos a subir el automóvil A cinco estrellas Y con esta hermosa imagen Y aún con la espinita De seguir invirtiendo en este auto Despido el video Ya sabes antemano Que me puedes comentar ¿Qué opinas sobre el evento especial? ¿Vas a invertir o no fichas En este automóvil como tal? Ya sabes antemano que yo te leo en los comentarios Comentario del día Y en el comentario del día Tenemos a HawkUser Quien nos dice lo siguiente A lo que yo entendí Es que posiblemente Las fichas de temporada Regresen en algún futuro Después de analizar Cómo es que podrían implementarse De mejor manera Sí De hecho ahí lo dice Espero que no descarten la idea Porque esas fichas verdes Me ayudaron a conseguir El Bugatti Chiron Mandarina Efectivamente A muchas personas Les ha ayudado Pues a conseguir automóviles Increíbles para su garaje Y a ver qué pasa Con las otras funciones Espero que el crossplay No haga que el multijugador Se vuelva un caos Créeme Se volverá un caos Toca esperar A la Hora de overclockear Sí hermano Jejeje Sí Sin duda alguna Es hora de overclockear Y obviamente Un gran agradecimiento A Antonio Hola Antonio ¿Cómo estás compadre? Gracias por traerme Mi garrafón de agua Te lo agradezco De todo corazón Hermano En este caso Pues la verdad Me haces muy feliz Porque me hidratas ¿Verdad? Me hace sentir Más sano Jejeje Así que bueno En este caso Muchas gracias hermano Por el apoyo Y por supuesto Muchas gracias A Gapsol A OjiWolf Y a JStevenR Quienes pues me invitan Mi vasito O mi garrafón de agua Un fuerte 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 abrazo Y por supuesto Si tú también quieres ser Miembro del canal Ahí está el botón de unirse O si no te lo dejo En la descripción De nuevo Muchas gracias Ahora sí Yo ya me paso A retirar Ya sabes Antemano Que te puedes suscribir Si te gusta Ese tipo de contenido Pónete al Discord Que eres bienvenido Y sí Únete al Discord Porque posiblemente Ahí subas Si acaso Le invertí fichas A este auto ¿No? Así que bueno Ahí está El link en la descripción Y por supuesto Cuídate mucho Te quiero mucho Y toma agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!